Ahora, pues, si diéreis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hola, sean bienvenidos a un capítulo más del Estudio de la Biblia. En el capítulo anterior pudimos presentarnos y decir cuál es nuestra profesión y o qué carrera estudiamos. Pero el día de hoy diremos de dónde somos. Mi nombre es Arleth Cochin y soy de Teapa, Tabasco. Mi nombre es Oscar y soy de aquí de Montemoreros, Nuevo León. Mi nombre es Bellaret y nací aquí en México. Mi nombre es Moisés y soy centroamericano estadounidense. Excelente. Para continuar, vamos a hacer una oración. Profe, ¿nos ayuda con la oración? Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificados a tu nombre. Señor, en este momento queremos pedir tu bendición y compañía para que al estudiar estos temas podamos ser enriquecidos espiritualmente, tanto también como en la audiencia que tiene el programa. Quédate con nosotros siempre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo anterior nos dejó con un buen sabor de boca y sin duda el de hoy, el estudio de hoy es crucial para que nosotros podamos entender acerca del pacto. Un pacto que Dios hace con su pueblo a través de la historia, con distintos personajes y sin duda alguna que trasciende hasta el día de hoy. Y hemos de ver algo muy importante y les invito para que podamos leer Génesis 17.2 y también para que podamos buscarlo allí en casa o en el lugar donde nos encontramos. Moisés, ¿puedes ayudarnos con esa lectura? Dice así. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Saben, de manera especial la palabra pacto se menciona en el Antiguo Testamento cerca de 287 veces. Y creo que si reflexionamos un poco cuando nos repiten algo es porque realmente tiene un valor muy importante. Y es aquí donde vemos que hay dos tipos de pactos. ¿Alguien puede mencionar qué dos tipos de pacto o vínculo se usa para un pacto? Pues está el pacto pues entre una persona y otra que se puede mencionar como pues es digamos que Oscar y yo tenemos un pacto o pactamos que todos los días a las 6 de la mañana vamos a salir a correr. Este, cosa que debería empezar a hacer yo. Y esa es una de las maneras. Y el otro en mi parecer es el pacto con Dios que podríamos también apreciar mediante las sagradas escrituras. Así es. Entonces podríamos definir que uno es en sentido común, hombre con hombre. Y uno que es religioso o espiritual, que es del hombre con Dios. Entonces vamos a ver algunos elementos básicos que tiene el pacto bíblico. ¿Podrían mencionar alguno de los elementos básicos que menciona? Sí, el pacto que Dios hace con nosotros en la lección menciona que tiene tres elementos. Uno de ellos que apunta bastante, subraya la lección, es que Dios hace una promesa en el pacto y la sella así como con un juramento. Como que va a ser con esto y acuérdate. Esa promesa, como cuando le dices a una persona voy a hacer esto contigo y lo prometo. Lo jura. Entonces ese es el primer elemento. Dios hace este pacto y jura y dice voy a hacer esta promesa contigo. Otro elemento también es la parte humana, la de la obediencia. Entonces la promesa está, pero también está la obediencia. Que lo hago definitivamente por amor al que hace el pacto. Entonces no solo es que él da su palabra, sino que yo la cumplo por el amor que yo le tengo. Y pues el compromiso, ¿no? O sea, uno hace un pacto. El capítulo pasado habíamos hablado acerca de que a veces nosotros fallamos en los pactos, ¿no? Este, si sigo con el ejemplo que hizo Moisés ahorita de ir a las seis de la mañana, pues está complicado, ¿no? Este, y pudiéramos fallar. Pero en este caso, el compromiso que Dios hace tiene que ver con un compromiso de él, que sabemos que no va a fallar. Y un compromiso de nosotros también. Así es. Y es aquí donde llegamos a conocer a uno de los personajes que hizo una trascendencia especial en la historia. Y ese es el caso de Noé. Vamos a ver en qué contexto Génesis 8 nos dice que se encontraba este personaje. Y no sé, Bellaret, si podrías explicarnos, ¿cuál es el contexto de esta historia? Bien, si leemos en Génesis 6, 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Sabemos más o menos cómo era esa época, pero en el versículo 8 dice que Noé, es decir, le gustó a Dios cómo él tenía esa comunicación con él. O sea, y acá es donde Dios dice, a ver, me caíste bien, Noé, voy a hacer ese pacto contigo, ¿no? Más o menos lo que percibo acá. Y me encanta eso porque Dios, si lo queremos aplicar a nosotros también, nos dice, mira, Arlet, Bellaret, quiero hacer este pacto otra vez contigo. También una cosa que me gustaría mencionar es el momento en el que se encuentra Noé, él está repleto de influencias negativas y aún así él haya gracia ante los ojos de Dios. El capítulo 6, el capítulo 5, dice que Dios vio la maldad que estaba de los hombres, el corazón de los hombres estaba continuas a la maldad y eso le dolía a Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios y entonces Dios establece ese pacto también. Es bien curioso que la escritora cristiana Elena de Juárez habla de los tiempos en que estaba Noé, estaban tan malos que dice que no volverá a pasar. O sea, así como están malos ahorita, no es tan malo, que ahorita es malísimo, pero no es tan malo a como estaban los días de Noé. Así que hallar gracia ante los ojos de Dios para cumplir un pacto de ese tamaño habla grandezas de lo que, de la manera en la comunión que tenía Noé con Dios en ese momento. Así es. Y en este momento crucial de la historia, Noé se encuentra a un próximo diluvio. Entonces, qué maravilloso que Dios lo haya buscado antes de este acontecimiento, que Dios buscara hacer un pacto con él. ¿Y qué pasaría o qué hubiera pasado si Dios no hubiera cumplido con su parte del pacto? Bueno, cuando nosotros pensamos en Dios, pues siempre pensamos en alguien superior a nosotros. Inclusive en el capítulo pasado hablamos de que es nuestro creado. Por lo tanto, ni siquiera se nos pasa por la mente el asunto de que Dios no cumpliría su parte. En todo caso, ¿qué hubiera pasado si Noé no hubiera cumplido su parte? Pero, siguiendo la pregunta, si Dios no hubiera cumplido su parte, pues posiblemente en este momento nosotros no tendríamos manera de confiar en que si Dios va a cumplir los diferentes pactos que han habido a partir de ahí. Pero como Dios es constante en su amor, entonces nosotros no tenemos que dudar en el asunto de que si Dios cumpliría o no. Dios es amor y siempre lo ha sido y siempre va a ser. Así es, podemos resumir esto del pacto en un compromiso con Dios. Vayamos a un corte y al regresar continuamos con nuestro estudio. Éxodo 19.5 nos dice El verdadero significado de la gracia se manifiesta en el concepto del pacto. El término pacto, o la palabra hebrea Berith, también enfatiza la propia iniciativa de Dios para salvar a la humanidad. De modo que un pacto es un acuerdo constitucional divino, dado a los seres humanos para que puedan servir solo a Yahvé. Mediante el pacto de gracia, Cristo se ofrece a tener una relación especial con la humanidad. Promete ser nuestro Dios del pacto y nuestro emancipador redentor. Las escrituras describen tres significados distintivos de gracia. El primer significado detalla los actos amorosos de Dios hacia los pecadores que no los merecen. El segundo, el maravilloso carácter de Dios. El tercero, la fuerza dada por Dios para vencer. Muy bien, es momento de continuar con nuestro estudio de este capítulo especial de la Biblia. Y me gustaría invitarles para que en el momento en que leamos las lecturas bíblicas que se han de mencionar, ustedes también puedan acompañarnos leyendo en sus casas. Y hemos de ver ahora un personaje muy importante. Este personaje es Abraham, conocido también como el padre de la fe. Y hemos de ir a un capítulo especial. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, donde veremos las promesas que Dios le hizo a Abraham. Así que hemos de ir leyendo y les invitamos para que también lo puedan buscar en sus Biblias. De manera especial, Génesis 12, 1 dice. Bien, Leo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En esta parte a mí me encanta porque cuando Dios llama a Abraham, te voy a dar algo, pero primero tienes que soltar algo, tienes que salir. Entonces, si hace una promesa, empieza con esta promesa y este pacto con Abraham, pero primero te pido que salgas de ahí donde estás. Sal y ahí te va a dar esta promesa, esto que yo te ofrezco. Y también ahí, pues, introduce la fe de Abraham. Al puro terminar, yo te enviaré, te mandaré. Entonces, tienes que salir por fe. Sí. En el versículo 2 dice, haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engraceré tu nombre y serás bendición. En el contexto en el que nosotros ahorita nos dividimos por países en todo el mundo, cada país quiere lo suyo. Cómo fue los últimos cuatro años en Estados Unidos que hacer a Estados Unidos una gran potencia otra vez y lo que es americano para los americanos, lo que es mexicano para mexicanos, lo que es centroamericano para los centroamericanos. Pero aquí lo curioso es que Dios llama a Abraham a ser una gran nación, pero para bendición a todos, no nada más a esa nación en específico. O sea, tú vas a ser, no voy a depositar toda mi bendición en ti, sino que tú vas a ser solamente un medio para bendición a todo el mundo. Entonces, es bastante lindo leer esa parte del pacto. También el verso 3 dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y no solo es en sí una nación, sino que todas las familias recibirán. Y esto, si lo vemos más adelante, es una promesa de una bendición más grande de que el mismo Abraham, por así decir, lo que él pensaba. Es una promesa de que por medio de Jesús, todas las familias también van a ser bendecidas. Claro, y podemos resumir que esta es una de las promesas más importantes. Y si nos acompañan a leer Gálatas 3.29, encontramos algo mucho más importante. Creo que no muchos de nosotros podemos decir que tenemos una herencia, pero que Dios nos diga que somos herederos de esa promesa nos da una seguridad en lo personal que es muy, muy especial. ¿Qué pensamos acerca de esta promesa y de ser llamados herederos de esta? Una de las cosas que quisiera nada más tocar por encima es que es muy, muy bonito, voy a decir esa palabra. Ver cómo Dios, desde el momento en que se rompió el pacto, como dijimos el capítulo pasado, Dios ha estado buscando de alguna manera de restablecer ese pacto. No es que Dios estaba inventando pactos y pactos y no tuviera nada que hacer. El asunto es que se iba a desenvolver la historia de la humanidad y de alguna manera Dios tenía que restaurar ese pacto. Y entonces lo perdió en el Edén, pero entonces le hace un pacto ahí mismo con Adán y Eva. Y entonces el mundo llega a cierta parte en la que no puede seguir siendo, pero Dios hace el pacto con Noé. Y entonces ahora es hora de que todo el mundo empiece a conocer el que Dios quiere hacer ese pacto con sus hijos, con toda la tierra. Entonces usa a Abraham. Y ahorita que estaban hablando de la fe de Abraham, qué bonito que la lección dice que a Abraham no se le conoce el padre de la fe porque salió, sino que porque ser el padre de la fe, porque tenía fe, fue escogido para salir. Entonces el asunto no es que Dios nos pone, ah, si tú quieres hacer un pacto conmigo, no, Dios sabe con quién se mete y sabía que Abraham iba a cumplir. Así es. Y esto lo podemos ver resaltado en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y es maravilloso. Vamos a dar tiempo para que ustedes también lo puedan buscar. Y si alguno de mis compañeros audiblemente lo quiere leer, vamos a dar tiempo también para escuchar esto maravilloso que nos dice aquí. Génesis 15, 6. Abraham creyó a Jehová y lo fue contado por justicia. Así es. Qué maravilloso sería que dijeran Moisés, el profe Óscar de Yaret, creyeron y esto le fue contado por justicia. Y en esto pongamos nuestro nombre. Creo que eso da un realce muy importante. Y es aquí donde llegamos también a un personaje. El día de hoy es una gala de personajes especiales. Y llegamos con Moisés, este personaje especial. ¿Alguien podría comentarnos en qué contexto se menciona el pacto que Dios hace con Moisés y el pueblo de Israel también? Pues Moisés venía, por así decirlo, estaba corriendo. Salió de Egipto porque había fallado. Y se encuentra ahora donde Dios lo necesitaba. Fuera de los placeres, como dice Hebreos 11, de los placeres temporales del pecado. Moisés ahora se encuentra vulnerable y solo en la presencia de Jehová, de Dios. Y ahí es donde Dios nos necesita. Fuera del ojo de todos. En nuestra intimidad, ese momento especial, Moisés se encuentra ya en el desierto hablando con Dios como tal. Así es, y de manera simultánea podemos ver que el pueblo de Israel se encuentra en una esclavitud importante. Y es aquí donde Dios hace un pacto con ellos. Podemos ver que reitera los énfasis del pacto que hizo con Abraham. Y también menciona algo importante de que serían una gran nación. Entonces, con esto viene la libertad. Hemos de pasar a nuestra pregunta con el experto y dice La Biblia habla de varios pactos y culmina en el nuevo pacto. ¿Es posible que Dios haga más de un pacto o son el mismo pacto expresado de diferentes maneras? Vayamos a reflexionar en esta pregunta. Muchas gracias amigos por la pregunta. Y debo comenzar diciendo lo siguiente. Todos los pactos son el mismo pacto expresado de maneras diferentes. Y para aclarar esto, queremos seleccionar dos textos de la Biblia. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Isaías 55.3 y Hechos 13.20 dicen con claridad que el pacto es eterno. Ahora, recordemos que Dios es el que hace el pacto y Dios es eterno. Y si Él hace el pacto, entonces su pacto es eterno. Y esto lo podemos ver en la experiencia del pacto entre Dios y Moisés. Cuando se acercó a Él, se presentó como yo soy. Ese yo soy es un Dios eternamente presente. Y en el caso de Jesús me encantó lo que dice Isaías 42.6. Dice, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Si Jesús entra en el pacto y es eterno, entonces el pacto también es eterno. El pacto es entre un Dios infinito y el ser humano finito. Por lo tanto, Dios tiene que modificar el pacto para que el ser humano finito lo pueda entender a lo largo de los años. Y este pacto es para todos los seres humanos, porque el pacto, su objetivo es la salvación. Patriarcas y Profetas, página 340 dice, este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios. ¡Qué extraordinario! Si es de Dios, es eterno. Y si es para todos, es para siempre, para alcanzar desde el primer ser humano hasta el último ser humano. Por eso este pacto nos ha llegado a nosotros. No lo desperdiciemos. Hagamos el pacto con Dios porque está aquí con nosotros. Muy bien, después de haber escuchado esta importante respuesta del experto, llegamos a un segmento que sin duda alguna nos da esperanza. Y es el nuevo pacto. Profesor Oscar, ¿en qué contexto se encuentra este nuevo pacto que vemos en este capítulo? Bueno, aquí el nuevo pacto y es algo de lo que a mí me gusta mucho en el sentido de que Dios siempre ha tratado de restablecer la ruptura que hubo en el Edén. Pero entonces solamente había una manera de hacerlo. Entonces el Hijo de Dios tenía que venir y sanar esa ruptura que hubo. Entonces el nuevo pacto viene así. Se fueron haciendo ciertas etapas en las que Dios estaba buscando reconectar con sus hijos. Y entonces finalmente desemboca en el nuevo pacto de que Cristo da su vida por nosotros. Así es. De manera especial, vemos que Dios inicia el pacto y Dios lo cumplirá por su gracia. Y de manera especial, Dios se describe de una manera especial. ¿Cómo es esta manera en la cual Dios se describe? Bien. En Jeremías 31, encontramos este nuevo pacto. Y el verso 31 en adelante dice, Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra a Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ahí encontramos cómo vemos, o sea, cómo se presenta Dios. Como un esposo amante que aunque nosotros fallamos como esposa del Cordero, Él sigue y se mantiene fiel. Así es. Y de manera especial comparamos dos versículos importantes. Sí. Respondiendo a esto también y complementando lo que mencionaba Moisés, Él nos ve como una relación, el esposo y la esposa. Y requiere, pide de nosotros la respuesta que es por amor, una obediencia por amor. Y en Éxodo 6, 7, dice, Yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Él nos ama, Él dice, a ver, voy a quitarte esta carga después, así como pasaron con los israelitas, que rescató después de tantos años de esclavitud. También lo promete hoy con nosotros, ¿no? Que Él nos va a rescatar y es donde establece ese nuevo pacto de que el Mesías aquí va a venir. Así es. Y de manera especial vemos que Dios hace algo que es clave para la base de esta relación. Profe Oscar, ¿podría hablarnos un poco más de esto? La base, pues es el siempre querer. Cuando hablamos acerca del pacto que tiene con nosotros y al volver a dar las definiciones de decir que dos entes o dos personas llevan un acuerdo para el bien común o cualquier definición que uno quiera. Nosotros tenemos que saber que el pacto que Dios hace con nosotros no es un pacto de iguales. Es la voluntad de Dios de no solamente haber hecho un pacto con nosotros, sino de restaurarlo una vez que nosotros lo rompimos. El compromiso que Dios tiene hacia nosotros, de su creación, de no darse por vencido por nosotros, de buscar la manera en que este pacto se pueda volver a restablecer. Yo pienso que es un componente ahí clave para nosotros. Así es. De manera importante vemos que Dios perdona nuestros pecados y esto nos da la esperanza de poder restablecer ese pacto. Ya ha llegado el momento de que podemos expresar las conclusiones de esta maravillosa lección, de este capítulo que hemos compartido. Y me gustaría saber a qué conclusión llegamos después de ver estos protagonistas que tuvieron un pacto con Dios. A mí me llama mucho la atención de estos personajes que eran personas muy comunes, bastante comunes como nosotros hoy. Y lo más importante es que Dios hizo, como mencionaba el profe, como que volvía otra vez a armar ese pacto con ellos. Él mismo, ¿no? De un principio. No porque tuvieran algo especial, no porque eran super baos, sino porque por el amor que Dios nos ve. O sea, simplemente te escoge. Entonces, hoy también me dice a mí lo mismo. Bellaret, quiero hacer un pacto contigo, no porque tienes esto, porque eres lo otro, porque eres tú. O sea, nada. Simplemente porque te amo. Entonces, a mí me deja eso contenta de saber que Dios hace ese pacto conmigo, pero no por un mérito mío. No porque yo alcanzo algo y hago algo. Para nada. Yo, lo que me impresiona, lo que saco es la obediencia. Somos salvos por la fe, sí, pero una fe que obra. Y esa obra es la obediencia. En otras palabras, yo cumplo de mi parte por el amor que Dios me ha mostrado. Y lo amo mediante el mismo amor que Él pone en mí. Y, entonces, en sí, el pacto para mí es Dios dándome su amor para que yo cumpla. Y, pues, yo sigo todavía en el mismo camino porque para mí este tema es muy, muy relevante. Me gusta mucho estudiarlo. Dios nos formó a su imagen. Ese fue, vamos a decir, el pacto que Dios hizo con su creación. La inmanencia de Dios de decir, quiero relacionarme contigo y que tú te relaciones conmigo, a mi imagen. Y, entonces, nosotros vamos y nos rompemos. Y nosotros vemos este libro, la Biblia, que nosotros tenemos, es, hay, y que el nuevo pacto, como acabamos de decir, no es nada más que decir, aunque tú rompiste el pacto que yo hice contigo, aunque tú rompiste la imagen que yo había sembrado en ti, y, de alguna manera, te voy a contar una historia, nos dicen nosotros hoy. Te voy a contar una historia desde el inicio, desde la creación. Te voy a contar cómo yo he tratado de volver a restaurar ese pacto. Quiero que tú veas cómo yo llamé a Abraham, cómo llamé a Moisés, y luego cómo mi hijo vino a morir por ti, cómo él está obrando por ti, cómo nos perdona y cómo está dispuesto. A que nosotros sí queremos, por obediencia, como dijo el pastor Moisés, restaurar ese pacto con nosotros individualmente. Muchas gracias, profe Oscar, por esa aportación. Y me gustaría agradecer a mis compañeros que han hecho excelentes aportaciones. Sin duda alguna, este capítulo ha sido maravilloso y hemos aprendido mucho sobre este pacto. Queremos recordarles este llamado especial. Aún hay tiempo para renovar nuestro pacto con Dios. Y esta es una esperanza maravillosa que nos llena a todos. Queremos invitarles para que nos sigan acompañando en los siguientes capítulos y que no se puedan perder de esta maravillosa esperanza que encontramos. Gracias. 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 Gracias.